En el día de ayer, martes, estuvimos en plenario, los 10 concejales, analizando punto por punto lo que los comerciantes nos solicitaron en la banca del vecino pasada, y bueno, tratando de dilucidar o de separar cuáles son las acciones que podemos realmente nosotros tomar como Consejo Deliberante de Villa Merlo, y separar aquellas cosas que escapan a nuestra posibilidad de resolución, como por ejemplo sería una eximisión de impuestos provinciales. De acuerdo a todo lo que nos solicitan los comerciantes, algunas de las acciones que decidimos anoche llevar a cabo son, en primer lugar, invitar a los legisladores por el Departamento Junín, diputados y senador, a una reunión conjunta para analizar, les vamos a hacer extensiva la nota de los señores comerciantes, para analizar punto por punto, a ver en qué medida ellos pueden estar presentando propuestas legislativas para solucionar los temas que se plantean. Por otro lado, vimos, bueno, sí, dónde podemos avanzar nosotros, y por ejemplo, decidimos sacar una ordenanza declarando la emergencia económica en lo comercial en la Villa de Merlo, bueno, en todos los rubros, que sobre todo los esenciales, que han tenido esta imposibilidad de trabajar de manera continua. Eso por una parte. La declaración de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que sentaría dentro de lo que es el ámbito de dichos sectores? En realidad, ellos mismos argumentan en la nota que el hecho de decretar una emergencia económica les facilitaría buscar apoyo, ayuda, digamos, económica en distintos ámbitos, como por ejemplo, créditos o exenciones impositivas, ¿sí? Por eso hemos accedido a decretarla. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a cuando nos solicitan, bueno, la eximisión de impuestos provinciales y de tasas municipales, por supuesto que lo provincial no está en nuestras posibilidades, pero sí les elevamos nota de lo que trabajamos la semana pasada en el consejo, en donde le enviamos una nota al gobernador específicamente sobre este punto, pidiéndole que tenga contemplación con lo que serían todos los tipos de impuestos provinciales, llámese ingresos brutos, impuesto inmobiliario, impuesto al automotor, sellados, que no han tenido ningún tipo de descuento hasta el momento, solamente se han prorrogado los vencimientos. Entonces, bueno, esa nota ya fue enviada. Es un tema que vamos a trabajar con los legisladores provinciales. Yo tengo entendido que esto ya se ha trabajado en la Cámara de Diputados y fue denegado, pero bueno, habrá que insistir o, bueno, no solamente se puede trabajar como legislador provincial en una cuestión legislativa, sino también en alguna audiencia, ¿no?, en donde uno pueda comentar lo que estaba sucediendo, lo que les está sucediendo a nuestros comerciantes. ¿Qué pasa con la situación de las multas, como así también la situación de declarar al sector comercial como esencial también? Bueno, ahí son dos puntos también fundamentales que, si bien no está en nuestras manos resolver, decidimos mediar en esta situación. Por eso, hoy, mañana jueves, en la sesión va a salir una nota dirigida a Defensa del Consumidor a nivel San Luis para invitarlos a una reunión en donde vamos a plantear toda la situación que también en algún momento planteamos con la aplicación Trazar y las dificultades que le está ocasionando al comercio de Merlo el hecho de que se le labran multas tan altas, ¿no? O sea, de 50.000 a 5 millones, recordemos que dice el decreto. Entonces, bueno, vamos a ver si logramos esa reunión que va a ser muy importante para poder también manifestarles lo que sienten nuestros comerciantes. La verdad es que sienten una situación de que los persiguen, de que es coercitiva, ¿no? O sea, que no es la forma de pedirle a alguien que cumpla con cierta norma, ¿no? Pero bueno, habrá que escucharlos a ellos también. Gracias. 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 Gracias.